Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Marifer Centeno. Es un 16 de noviembre del 2023 y son las 10.24 de la noche. Aquí hay que hacer varias especificaciones. Uno, decir que el día de ayer y el día de hoy he estado recibiendo llamadas muy raras de números que no conozco, diciendo que por favor y que por mi bien me calle porque me metí con gente muy poderosa y que son dueños de universidades y cosas muy especiales. Entonces, quiero dejar ese precedente. ¿Por qué? Porque con el tema de Paulina Florencia, yo en un principio fui una persona extraordinariamente cautelosa, porque así soy, diciendo mira, si la ley lo permitió en su momento y no hay retroactividad, pues la única persona que puede algún tipo de juicio, pues es la involucrada. Pero cuando vi lo de las hermanas, por supuesto que me causó una gran indignación y me di cuenta que la única manera y la única justificación de tener un micrófono es tener también la responsabilidad, sin duda alguna, de informar y la responsabilidad de alzar la voz por mí, por las generaciones que vienen. Así como mi mamá me abrió camino a mí, yo también a mi hermana, a las amigas de mi hermana y a muchas más. Ahora, el día de hoy Enrique Guzmán lanza una disculpa y dirás tú, ¿pero una disculpa de qué, Marifer? Mira, resulta que él se disculpa de los comentarios que hizo ayer y dirás tú, ¡ah! Entonces se arrepintió. Hay disculpas que son del corazón y hay disculpas que son de carácter instrumental. Por ejemplo, cuando yo tengo que pedirte disculpa, es una disculpa de carácter instrumental. Yo, Marifer Centeno, tengo que pedirle disculpas a Doncella porque si no me corren del trabajo. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Es una disculpa instrumental. Es un instrumento para conseguir algo. Si tú quieres, hasta paz. Bueno, pues ayer Enrique Guzmán da declaraciones que son muy fuertes y el día de hoy lanza una disculpa. Quiero que veamos la disculpa. Es una disculpa que dura cuatro minutos con dieciséis segundos y quiero que veamos, quiero que veamos de la manera más atenta, cómo está indignado, cómo está humillado socialmente. Por eso es que las orejas se acercan a los hombros. Cuando tú te sientes humillado, tus orejas se van a acercar a tus hombros. Vamos a verlo juntos. Mientras, les pido por favor que se suscriban, que le den like y que antes de que me bajen también este video, porque ya ven que me han estado baje y baje videos, ya que no soy de ninguna manera la persona que les gustaría que fuera yo y que dijera, ¡ay, qué padre lo que dijo Enrique Guzmán! ¡Qué padre lo que dijo Mauricio Cuevas! Ahora, estas declaraciones las voy a leer, hace este primer comentario. Quiero que veas cómo está totalmente encorvado, vas a decir, porque está leyendo. Es un hombre que ha estado toda su vida en medios de comunicación. Sabe perfectamente el teje y maneje. No podemos, y además la edad que tiene, la edad que tiene nos hace pensar que no es ningún ingenuo. Para no cometer errores y no equivocarme. Para no cometer errores, para no equivocarme, y quiero que veamos el rostro que está haciendo, que es un rostro de enojo. Incluso vamos a ver en algún momento cómo en la frente se le llena de arrugas debido al enojo. Y no vas a decir, no, pero es por la edad. Aquí no se le ven las arrugas. Entonces las voy a leer. Nota cómo arrastra la voz, cómo parece que se está cayendo la voz, cómo se está cayendo el cuerpo. Él es cantante. Los cantantes, si algo saben hacer, es colocar la voz. ¿A qué me refiero con colocar la voz? Mira. La voz surge en el diafragma. Entonces, cuando tú hablas, y lo puedes hacer en tu casa, si yo hablo así, la voz sale diferente que si yo hablo así. Entonces, es evidente que él no quiere estar haciendo este mensaje. Es evidente que ha sido obligado a hacer este mensaje. Pero por otro lado, también se los digo, qué bueno, qué bueno que salga a pedir disculpas de un comentario que no es solamente desatinado. Parece la confesión de un delito. Porque yo veo un comentario de Giovanni que dice, lo sabía, era sarcasmo e hicieron su amarillismo. Hay cosas, Giovanni, con los que no se juega. Tú no puedes ir por la vida diciendo que te encanta tener relaciones con niñas. Ni de broma, ni en serio. Y los ilustradores ahí eran de niñas chiquitas y un ilustrador muy amplio. Lo digo porque ese es mi trabajo, relatar y describir gestos. Entonces, si algo conozco, justamente es la escuela emocional dentro del lenguaje corporal. Ahora sí, quiero que veamos cómo las manos están totalmente en las rodillas, que se le conoce como un mecanismo de huida. Cometer errores y no equivocarme para que no se malinterprete lo que voy a decir. Que no se malinterprete y es hasta retador. Sin embargo, se siente humillado. Por eso es que yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Y veamos el lenguaje corporal de Enrique Guzmán cuando dice yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Vamos a verlo juntos. Porque fíjate cómo hay una contradicción emocional. Es decir, cómo cierra un ojo y el otro no. Esto está en el segundo 30. Fíjate qué interesante lo que estamos viendo. ¿Por qué cierra un ojo y no otro? Además, estamos hablando también de lateralidad cerebral. Bueno, es una contradicción. Nunca lo haría. Pero el constante acoso de la prensa, sobre ese tema... La culpa es de la prensa. Es intolerable y tolerable y me hace pensar... ¿Nota cómo se toca la cara de lo abrumado que está? Que alguien con alguna intención y que no tiene nada de bueno lo está haciendo Andrés. Lo que él está haciendo, que es una herramienta muy común en debates. ¿Por qué digo que es una herramienta muy común en debates? Todos hemos visto algún debate político. Y hemos visto cómo cuando un candidato ataca a otro, en lugar de contestar con... No, mira, yo no hice eso. Pasó así. Le contestan con otro ataque. Esa es la estrategia de Enrique Guzmán. Te contesto con otro ataque. Eso es lo que está pasando con Enrique Guzmán. Entonces, ¿de qué forma puede ayudar? Es como cuando en un juicio buscas otros sospechosos. Es como cuando en un juicio tratas de desviar la atención. Por supuesto que este es un distractor. Que de eso no nos quepa la menor duda. Quiero decir que todas esas posesiones en mi contra no tienen ninguna prueba. No hay forma, no hay... Él considera y está convencido que no hay ninguna prueba en su contra. Además, todo el tiempo vemos un lejo corporal de indignación. Quiero que veas cómo parece un lejo corporal otra vez de confrontación. La expresión que hace se le conoce como una expresión de asco. No hay forma de que alguien pueda probar que yo haya tocado a alguien, a alguien menor. ¿Alguna menor? Y aquí hasta cambia el tono de voz cuando usa la palabra menor. Es mi vida y tengo muchos años. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor duda. Nunca he tocado una línea con las intenciones.